Miles de personas abarrotaron la plaza cívica en el corazón de San Salvador a las 10.30 de la noche el domingo 4 de febrero. Nayib Bukele salió en compañía de su esposa para autoproclamarse ganador de las elecciones presidenciales 2024. Y aunque falta por escrutar buena parte de los resultados, Bukele también se adelantó en anunciar que 58 de los 60 curules en la Asamblea Legislativa fueron ganados por el partido Nuevas Ideas. ¡Claro que se pudo! 58 de 60, como mínimo, es posible que sea más. Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Durante su discurso de victoria, Bukele señaló a organismos y prensa internacional por las críticas en su contra, sobre todo en materia de seguridad en el país. A estos organismos, a estos gobiernos de naciones extranjeras, le pregunto a estos periodistas, ¿por qué desean que nos maten? ¿Por qué desean ver sangre de salvadoreños? ¿Por qué debemos morir nosotros y nuestros hijos para que ustedes estén contentos que estamos respetando su falsa democracia que ni ustedes mismos respeten en sus propios países? Entre aplausos, gritos, música y bailes, Nuevas Ideas y Nayib Bukele aseguran que son los amplios ganadores de las presidenciales y legislativas. Mientras tanto, será el Tribunal Supremo Electoral quien oficialice los resultados en los próximos días. Con imágenes de José Delgado, un reporte de Néstor Hernández.